Tu eres parte de este gran momento Encendimos tu pantalla Con pasión y diversión Ya tu corazón es nuestro Hicemos juntos Panamericana y tú Somos hoy tu alegría Más que parte de tu vida Somos tu razón de ser Trabajamos noche y día Somos una gran familia Entregamos lo mejor Crecemos juntos Panamericana y tú Ya no existen las fronteras Conquistamos el Perú Un Perú que hoy nos dice Crecemos juntos Crecemos juntos Panamericana y tú ¡No! Gracias por ver el video